Bueno, y ahora volás Amigo, ahí está el auto Sí ¿Dónde está el Sandutú? No, sí, lo estoy buscando ¿Lo viste? ¡SANUTU! ¿Qué? ¿What? ¿Se acaba de transportar o es mi impresión? ¿Se acabe de cruzar la calle? No te hago ni idea Aparte, igual si cruzabas sin verte iban a hacer verga, gordo A ver, mira, la gente te miró como ¿Qué pasa en este... Que miren y no toquen ¿Qué van a tocar, gordo? No, pero es acá, atrás